El lema de este año es desastres naturales, terremotos y huracanes. Ahorita comentábamos de cómo Mazatlán se ha escapado de estas embestidas que decimos que no nos llegan porque Mazatlán, siendo puerto, pues cualquier lluvia también nos pega fuerte. Entonces, este tema, la idea no es sólo tratarlo en estas ponencias magistrales, sino también que en cada uno de los programas y en los planes de estudio se encuentre este tema, ya que cuando hablamos de cambio climático, nosotros creemos que es un trabajo que también se tiene que hacer cotidianamente. Creo yo que estas actividades donde en su momento el año pasado le encabezó el Instituto Tecnológico de Mazatlán, ahora la UAS, y creo que el próximo año otra institución de las que están aquí, como todas las que nos acompañan, están cumpliendo con su papel de informar, de acercar datos, de acercar conocimiento respecto a lo que es esto, y que creo que desde ahí se empieza a informar, a preparar y a formar a la gente para que esté pendiente de esto.